Continúa el éxodo de refugiados de Nagorno-Karabaj. Las autoridades de Armenia indicaron el martes que al menos 13.000 personas provenientes de ese territorio separatista del Cáucaso arribaron al país en la última semana. El territorio tenía 120.000 habitantes antes de la ofensiva relámpago lanzada por Azerbaiyán el 19 de septiembre, que se produjo luego de meses de bloqueo de los suministros en el enclave. Sabemos que nos matan por ser cristianos, el territorio es el pretexto, es el genocidio de una nación cristiana. Azerbaiyán prometió que permitiría que los rebeldes que depusieron las armas huyan a Armenia y prometió también que garantizará los derechos de los armenios que permanezcan en el territorio. Pero las autoridades de Erevan denunciaron planes de limpieza étnica y en la única ruta terrestre para salir de Nagorno-Karabaj, el corredor de Lachín, cientos de vehículos esperaban para cruzar hacia Armenia. Armenia y Azerbaiyán, dos antiguas repúblicas soviéticas, se han enfrentado en dos guerras por Nagorno-Karabaj en las últimas tres décadas, entre 1988 y 1994 y en 2020. La operación de la semana pasada terminó con 200 muertos, según los separatistas armenios.